buenos días puerto rico buenos días mundo a bailar porque se haya quedado en la semana santa quiere decir que eso se acaba ahora es que ahora es que la milla cuentan oye porque tú no te pones no te cuaresma de que se acabe el domingo hasta que empieza la otra semana hasta el próximo año y este es el pastel y como te pico algo y así la grasa Yo no me voy a dar infección enfribe Mi chico y Bruno Ese es el hobby Y ese es el hobby Ata, at, at, at At, at, at At, at, at At, at, at At, 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 at At, at, at At, at At, at, at At, at, at At, 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 at At, at, at At, 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 at continuando interrumpiendo como este aleta amber para ya de iska ribera básquet que fue última vez vista en la organización los más verdes tenía un jacket mahón pantalón corto y tenis color rosa de edad 13 años de blanca pelo negro o marrones aproximadamente 5 pies una pulgada de alto y pesa aproximadamente 125 libras por favor si usted tiene información sabe de su paradero la ha visto no hay que agüe de estas cosas no hay que agüe de estas cosas 7 8 7 3 4 3 20 20 o al 911 por la policía de puerto rico y llegue y llega a sus conclusiones o sea simplemente actúe punto se acabó tuve ya me llame informe esto que debe haber unos padres que deben estar desesperados le dieron quizá la confianza y aquí se aprovechó de eso eso así así que estén pendiente por ahí y cualquier cosa 343 20 20 y si no se atreve escribe aquí nosotros nos encargamos nos encargamos algo mensaje positivo para la mañana de hoy tiene alguno en calma ha hecho un mar en calma ha hecho marinero experto cierto eso es muy cierto en la en las mejores tormentas es que se se prueba se prueba a un lo primero que me va a decir y no importa ahora yo llevo como hoy media diciéndole a cada uno de los adultos en este grupo que tenga este cariño de hijo mejor de hijo mejor dios te bendiga mi hijo dios te bendiga ella me ella con la gente me ha hecho la bendición es que esto es una cosa que no se escucha este esta mañana de allanara le trajo un regalito a doña nori no te amo para la verdad que es que esa hija mía buenos días amanda buenos días te amamos también abuela te envía a su cariño también un abrazo así si tú por un diente de ratos y todo pérez te trae el chavito pero si el ratoncito nosotros ponemos dientes el ratoncito pérez no era aquel que estaba el ratoncito y el ratoncito los celos no pero hoy esta mañana tenemos la última reunión del 401 va que le estamos poniendo todo empleado así que próximamente nuestros empleados van a gozar de beneficios que para bendición sea para todos ellos que lo utilicen apropiadamente con inversiones correctas y eso es un buen paso para un buen retiro el retiro se para el planeta temprano y lo ha corrido o lo ha rodado cuando un tipo con un tipo de atletico así y el juelo el juelo está bien pero eso es lo que sabes esto va a empincar oye, ¿sabes que suspendieron el torneo del jueves? el jueves si lo suspendieron me asustaste me asustaste no, lo suspendieron porque hay personas que no pueden ir me asustaste por el segundo y ahora que yo voy a comer el día de vacaciones van a comentar el correo van a comentar el correo no vacilen el correo no vacilen el correo no vacilen el correo no vacilen con mi amigo que no le gusta hey, un poquito Jason regresa necesitamos un recorte no, ya ayer hablé con él ya le lleno de alta ya está de alta gracias a Dios ya hoy se reincorporan a sus labores un abrazo para Jason ¿quién cumpleaños hoy? nadie Milton Milton de Coca-Cola ya el cheque está listo pasa a recogerlo de 1.99 a eso ponle un cerito más un cerito más punto cero ¿qué más tenemos? pues no es verdad no, todo se queda quieto el hueve tenemos una actividad teníamos una actividad sí, porque tú sabes hay gente que se pone a vacilar payasones payasones eso que sí, el pie de atleta que sí, bla, bla, bla papi, esos delitos del pie mira, se pueden hasta chupar la gente dice ahí como que no nos saca para fuera ay, qué barbaridad ¿se va en el mismo carrito? no, no tenía dudas de eso o tú pensabas que yo voy con Raúl no tengo problema esa fue la repartición del año pasado cuando fuimos los cuatro fuimos los cuatro los profesionales con los amacheros vamos vestidos con las camisetas del torneito el viernes pasado así que más vale que la hayas enviado al nombre si no te sirve, eso no es mi problema si, no, porque ella, 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 ella era se escogieron, se escogieron se escogieron, se escogieron con la lavada no, ella eran buenas pero la primera lavada se escogían ya está la mía la tuya, la tenemos ¿tú la pagaste? claro que sí hoy te la tenemos no, ya me dijeron tú decías el Lach mira, te va a quedar como Carlito ah, Carlito, el Lach Carlito, Carlito le dieron a Arch sí, parecía, parecía a Tomoyillo a Tomoyillo sé que estaba con una bata te iba a dormir si yo le voy a cambiar Carlito va a cambiar tu la camisa no, no, no eso se me vi ¿qué más? ¿qué más tenemos? a ver, llegan los tambores martes ni te casen, ni te parques ni a la tertulia de las martes hay varias cositas sucediendo por ahí y como dice el mensaje positivo si estás pasando por algún momento tormentoso sacale provecho de eso embrace it embrace it de algo propósito algo bueno ahí tienes que estar bien pendiente de poder aprender de eso nunca puse brisa pero nunca le puse pericel dos veces te tuviste pericel dos veces si le preguntara a Nandi ¿a quién? a Nandi a la IPA me protege y él te va a pedir es que yo no soy médico yo no soy médico yo te puedo decir hasta cuando puse la próstata que el tipo te metió que el tipo te metió el dedo y sacó el Rolex del médico anterior hasta eso yo le puedo decir de la IPA a la IPA el tipo ¿y ser tu médico? el hermano de José Enrique Guzmán no, no, no le puse el nombre a él sí a él sí porque tú en tu vida José Enrique Guzmán es franquero sí por eso pero hermano yo no mencioné pero yo no mencioné el nombre del hermano pero hermano no este Roles no crees que era un cacio de hecho y tampoco es paciente de él así que no, no, no yo sí soy paciente y la soltija que tengo de graduación siete pero este no, no, no la botella pensó que era una gallina polidora la botella pensó que era una gallina polidora y dijo ay, pero que me gané y volvemos era porque yo le estaba fracturando cinco mil al plan médico no, no la soltijita y ahí es combinado ahí es combinado combinado bueno, fue la soltija el fue el Rolex la venta es más duro todavía no, no todo de acuerdo no, no, no siguieron para adentro y había un tipo de una motora eso fue una cosa increíble un cuento y vamos a acabar un cuento y vamos a acabar apuera de que el torneo lo vuelve no te pongas oye encontró la plásticina las crayonas ay carajo ahora sí que te quedaste ahora sí que te quedaste ese es el brazo final parece que tú también tú pareces que también ese es el brazo final es el del faro tro esto no acaba de pasar esto no pasó ahorita esto es como rifle es como déjà vu mira entonces es un estilo o un ándolo les recortes es un estilo pero no, tú te habías hecho un aflato vas a grabar a lo mismo tenemos un estilo nuevo para este año ya te lo vas a pintar otra vez no, sé de qué tú vas a hablar acá no, de Dios este color chavo ahorita estábamos hablando de los sueños ahorita estábamos hablando de los sueños este si estábamos hablando de los sueños a todas aquellas personas que cumple años el día de hoy felicidades sacala a bailar ¿te has hecho un sueño sólido? es que nada nadie ha tenido un sueño sólido es que nada nadie ha tenido un sueño sólido pero yo me gusta el negrito hay mucha evidencia hay mucha evidencia que dice lo contrario no, cuando vienen a Puerto Rico vienen dos y tres veces que bien que bueno sí, vienen dos y tres veces a la lecharela que bueno los tipos inteligentes o sea, personas que tú sabes hidárculos hidárculos literalmente sí, también también literalmente hablando literalmente literalmente esto va en picada ya me están dañando a mí así que sí, acabó bendecido día hoy salió el sol parece, hoy aparenta que no va a llover pero caché que encagua es martes ok ni te cases ni te embarques ni de la tertulia taparte sácala a bailar que tengas excelente día buen día bendiciones amén te parece un rosario ¿entiendes? ay, qué pasa que no va a llover pan icide сл y